Personal policial realizando operativo de interceptación vehicular en el marco de prevención de ilícito en ruta 11, kilómetro 290 y acceso a General Lavalle, conjuntamente con destacamento de seguridad vial y división motorizada Quilmes, intercepta un vehículo marca Chevrolet modelo Corsa gris oscuro. Detuvieron a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres. Al ser requisado, el vehículo se les incauta en el asiento delantero una bolsa de nylon conteniendo en su interior un encendedor de color verde, un picador de plástico verde y papel de armado. Y otra bolsa de nylon en su interior conteniendo trozo compacto de marihuana que arroja un pesaje de 5.9 gramos. Una caja de metal en su interior con seis restos de cigarrillo de armado casero de marihuana. Intervienen ayudantías fiscales de puestfacientes a cargo del doctor Echar, quien dispone la detención de los causantes. Se cumplimentan recaudos legales, informó el comisario Alejandro Minichelo, jefe comunal de General Lavalle.